Yo soy de estos amantes a la antiva, que escuelen todavía al mandar flores. Aquellos que en el pecho ahora abrigan, recuerdos de románticos amores. Yo soy aquel amante apasionado, que abusa fantasías o romances. Me gusta contemplar la madrugada, soñando entre los brazos de su amada. Yo simplemente soy de esa clase, que ya no es muy común en nuestros días. Las cartas de amor, el beso en la mano, muchas manchas de carmín entre las sombras del jardín. Soy vestido igual que cualquiera, y vivo con la vida de hoy. Pero es cierto que con frecuencia, subo por amor y a veces lloro por ausencia. Y hablo que soy de esos amantes a la antiva, que suelen todavía matar flores. Aunque yo sigo a este mundo, con sus bodas y no de mis bodas, el amor es para mí siempre lo mismo. Yo soy de esos amantes a la antiva, que suelen tomar flores. Todavía matar flores, aunque yo sigo a este mundo, con sus bodas y no de mis bodas, el amor es para mí siempre lo mismo. Yo soy de esos amantes a la antiva, que suelen tomar flores. Gracias por ver el video.